¿Qué es el régimen impositivo simplificado? Que, como les comento, engloba lo que es la declaración y pago de impuesto a la renta y del impuesto al valor agregado. Entonces, a través de este régimen, las personas pueden hacer un pago, una cuota fija, que engloba estos dos tributos principales. Esta es la principal ventaja del régimen impositivo simplificado. No requiere la declaración de impuestos, no es necesario llenar formularios, simplemente hacer el pago de manera mensual, o podrían hacerlo anualizado también para simplificar adicionalmente su carga tributaria. En este contexto hay ocho categorías que se han establecido en el régimen impositivo simplificado, pero en particular el decreto 1289 está enfocado a dos, que son manufactura y lo que es hoteles y restaurantes. En este sentido, se ha recogido el clamor popular por los sectores que realmente están en un nivel de economía de subsistencia, es decir, que sus ingresos no sobrepasan los 10 mil dólares, y que por lo tanto es justo que se beneficien del subsidio al GLP, del gas licuado al petróleo. El hecho de que comedores populares, de que pequeñas empresas puedan beneficiarse del gas, del GLP, a un precio de un dólar concesivamente es bastante importante. Y nuestro Presidente de la República ha visto esta necesidad, ha visto este clamor popular, y lo ha implementado a través de este decreto. En algunas ocasiones se ha visto operativos en los que comedores, como los que se encuentran en los mercados, en los centros comerciales, han sido retirados no solamente el GLP, sino todo el cilindro, etc. Y esto es necesario recalcarlo, ¿no? El Presidente de la República, en vista de esta situación, ha interpuesto este decreto que une dos ventajas, ¿no? Primero, el tema del RICE, y segundo, el subsidio al GLP. Con estas dos ventajas debemos aclarar que en la provincia de Roja hay 1.960 beneficiarios que se encuentran en las categorías 1 y 2 del RICE, en los sectores de manufactura, y en los sectores de hotelería y restaurantes. Son 1.668 comercios que se van a beneficiar. La base completa ya la tiene la Agencia de Regulación y Control del Local Murífero. Le ha pasado el servicio de rentas internas, la base, con el detalle de cuáles son las categorías y cuáles son las personas que pueden ser beneficiarios. ¿Qué es lo que se puede hacer?